Hola. Bienvenidos a mi canal. Daremos inicio a la segunda parte del vídeo. Agradecimiento a Andre y a Rascuet. Suscríbanse a su canal. Sin más preámbulos empecemos. Hola. Vamos, a ver, a ver, a ver. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. ¿Tienes algún canal? ¿Algo para seguirte? A ver, pásame tu canal para seguirte. Sí, mejor, más rápido. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, sí. Ese es el mío. Y bueno, este es mi teach. A ver, copio. Variado. Juegos, estremeos, este... Variado, tengo vídeos variados. A ver, te estoy exhibiendo. Te voy a dejar tu suscripción. A ver, a ver, a ver. Te voy a dejar tu cargador. A ver, a ver. A ver, a ver. Está de carga, está de carga todavía. Es muy histórico para eso. Ponce en ojo una. No son nunca. Tiene que estar cerrado. Tiene que ser una vez más. Le diga. Por favor. Así, vos. Hacemos otra. No, de salir. No, de salir. No, de salir. sigue cargando el enlace andré arrasco esto hay esta presión brother a la presión esto cuídate presiones qué tal cómo estás de dónde eres de dónde es méxico es soy de perú Saludos a toda la gente por allá. ¿Qué tal el COVID por allá? ¿Cómo están? Pues ya va tranquilo, ahora sí, ya estamos en el mejoro verde, ya puede tardar, pero, claro, pero ya puede tardar, pero ya puede tardar. Ah, está bien. Por acá también ya están en la vacunación ya de los mayores de 65 años, ya. Hasta acá también ya ha terminado, por ahí. Sí, pues. Este, nada, ¿qué te cuentas? ¿En qué te cuentas? ¿En qué andas ahorita? ¿Estás estremiando? ¿Estás estremiando? No, estás estremiando. Ok. Ah, 9 milímetros. No, 40. Ah, 40 milímetros. ¿Cuál es? 9 milímetros. Ah, es una 0.40 milímetros. Una 0.40 milímetros. Ajá. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? ¿De dónde eres? Oye, veo manga ahí atrás. ¿Es manga, me parece? ¿De qué anime o de qué serie es? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? España. Yo soy de Perú. Yo soy de Perú. ¿Tienen canal? ¿Algo para seguirlos? ¿Canal o algo para seguirlos tienen? A ver. Ya. Ese es el mío. A ver, vamos. Sí, a mí ya me salió ya. A ver. Listo. Ya te dejé tú seguir. ¿No tienen canal? ¿Por qué no streamean? Deberían streamear. ¿Tú eres youtuber? ¿Tú eres youtuber? No, no. ¿Tú eres socialista? Afirma. Afirma, afirma. ¿Sí? ¿Ven anime? Sí. Claro. Definitivamente. Así es, así es. Así es. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estás hablando de Terki. ¿Tú eres Terki? Ah, digo. No mucho. Estoy viendo cuando... Estoy... Sí, estoy grabando. Luego lo voy a subir a YouTube. Sí. ¿Etiqueto? ¿Etiqueto? ¿Qué nombre es etiqueta? ¿Qué tal, güey? Ya. A ver, acá está. Acá está. Para ver cómo te ven las morras. Ahí sí está mi canal. Este es el enlace directo. Ah, ya. Si es este... Así. Entonces búscame... Push, push, push. Así. Está con mi nombre completo. Sí, yo cuando le doy la... Ahora, ¿no? ¿No? ¿Puedes? 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 Nada. A ver si te encuentras con suerte. Yo me he encontrado con este... ¿Es este grupo? ¿Afirma? Sí. Ese es un meme que subí porque acá a un congresista peruano le lanzaron un lapo y como... para hacerlo así de tipo broma lo hice con One Piece, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 no? ¿No? Sí. Sí, todo es... ¿Qué intentas de TikTok? ¿TikTok? Ah, bueno, este... La verdad no he subido videos a TikTok. Creo que sí sería bueno subirlos. Lo demás lo de TikTok es de que los videos solamente duran 30 o 60 segundos. Entonces, son muy cortos. Eso sí es cierto. Es... Ah, eso. Está bien, ¿ah? Pues sí, ¿ah? Nada, yo aquí de vez en cuando pues streameo este Valorant... este... Valorant. También streameo de vez en cuando este... Eurotrack Simulator. Eurotrack... Eurotrack... Exacto. Lo que pasa acá, eso... Me gusta Eurotrack porque en la vida real yo sí he manejado uno de esos tractores, de esos tractors. Sí, no, yo le diría que no más juego. Carlos Turing. Ah, está bien, ¿ah? Mi hermano es el que juega a Carlos Dut... Sí tiene su canal de hermano. Él sí se pone streamear a Carlos Dut. Ah, lo que yo sí juego es el... Bueno, para celular es el Pagchi. ¿Se lo juega? Sí, ese sí juego para celular. Sí, lo puedo... 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 Claro... ¿Ves este... ¿Cómo se llama este...? ¿Anime? ¿Te gusta el anime? Sí. ¿Sí? Sí, el anime. Mira, en esa aplicación vas a encontrar anime. Todos los... No sé si se ha escuchado de las páginas anime.flv, tío anime, jk anime. Ya, son páginas web en las cuales tú entras y encuentras todas las listas de animes. Pero yo lo que he hecho es agarrar todas esas páginas y colocarlas todas en un solo aplicativo para celular, que es esta de cambio. ¿O es tu propia página? No, no, no. Bueno, yo he creado la aplicación. La interfaz es mía. Pero las páginas web que están dentro son de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si entro a Tío Anime, mira, ahí está Tío Anime. Con los últimos capítulos que han salido esta semana. Por ejemplo, entro a este capítulo de acá, veo, le pongo Play, y ahorita se comienza a reproducir. Y ya está, mira, ahí está que cargar la puta red. Y ya está. Si quiero lo pongo en pantalla completa, volteo, y ya está. Ah, no, soy este programador yo. ¿Sí? Ah, este, no, es sumamente fácil. Mira, este, si es un aplicativo para Android, te recomiendo esta página de acá. Te dejo el enlace aquí para que lo pruebes. Eh, simplemente, aquí yo creé mi aplicativo. Este aplicativo lo creé en esta página web de aquí, abpcreditor24.com. Con este aplicativo tú puedes crear aplicaciones para Android. Con el control de Android. Ajá. Entonces, ese es mi interés, ese es mi interés también. Y yo siempre quise saber cómo crear un programa. De hecho, yo también quiero hacer una página de internet. ¿Ya? Porque me dedico a la herramienta de internet. Ah, ya, mira. Mira, este, si deseas escribirme en el WhatsApp, mira, acá te dejo. Ese es mi número. Este, para que tú puedas crear una página web para ventas virtuales, e-commerce o lo que sea, tú necesitas dos cosas primero. Primero necesitas el nombre de dominio. El nombre de dominio es único. Tú lo compras, o mejor dicho, lo alquilas por un año. Por ejemplo, en este caso, para esta página web, el nombre de dominio es appcreditor24.com. Para la creación de aplicativos, ese es su nombre de dominio, ¿no? Entonces, tu nombre de dominio tendría que hacer tu nombre o el nombre de la marca de tu empresa o de tu tienda virtual. Por ejemplo, este, este, tenisúnicos.com. O sea, la empresa se llama tenisúnicos, pero adicionalmente para el nombre de dominio tiene que terminar con un punto con o con un punto, este, de acuerdo al nombre del país. Por ejemplo, en Perú es punto P. Perú. En China es punto CN. En Colombia es punto CL. Así de acuerdo al país. MX. Exacto. Entonces, después de que tienes el nombre de dominio, que tú ya lo alquilas, ya lo último que tendrías que tener es un hosting. Donde tú almacenes toda la información de tu página web. Entonces, con eso ya te creas tus cuentas para los e-commerce, para las pasarelas de pago. O incluso puedes descargar o instalar WordPress y comenzar a editarlo tú mismo si quieres. O si deseas, puedes descargar una template. Una template, mira, te voy a poner template, template monster. Creo que es esta página de aquí. Esta página. ¿Ya? 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 pero mira, si lo que quieres es vender afuera fácil métete en Linio afílate con Linio Linio es internacional desde ya te digo Linio es internacional, yo por ejemplo me he pedido una tablet de China y me ha llegado la semana pasada me debió haber llegado en junio pero ya me llegó antes de tiempo y para qué, a mi respeto o sea, tú vendes en Linio, te afiles a Linio creo que ellos cobran una comisión pero igual te afiles a Linio y ya comienzas a vender e importar no? si, o sea, me importa esto en publicidad la gente en un sitio claro si pues si pues efectivamente claro hay mucha gente que se dedica a ello este, hay gente que ha pedido cosas, no sé, una Playstation y les ha llegado una caja de de quitazos no sé, mucha la brigada pero de verdad que a la vez da risa pero a la vez como que uno se pone a pensar y dice ah su madre ha invertido más de más de 3 mil soles en algo que le costa un dólar ah, se está desplegado esa cosa es desplegado esa cosa es desplegado esa cosa es desplegado Estadounidenses, mil dólares Estadounidenses Sí, es bastante Imagínate Oye, sí vi las noticias Sobre tu mismo mundo, de tu país Bueno, si es que no la conoces Bueno, acá en Lo que pasa es que yo estoy en varios grupos de programadores Y ella es ingeniera de software Entonces Nada, o sea He escuchado de la Miss Mundo de México Por el hecho de que Al ser ingeniera de software Todos los grupos de programadores De Facebook, Latinoamérica Internacionales Comienzan a decir, oye, una ingeniera de software Es mi mundo, está participando para mi mundo ¿De dónde es? ¿México? Ajá Lo demás, lo de la programación Es de que fue inventado El lenguaje de programación Fue inventado por una mujer Y es bien difícil de comprenderlo Por eso muchos se animan Cuando se meten en la programación Sí Es un caso Pero yo también tenía un problema Y yo me la peruana Ah, ¿la peruana? Acá esa candidata La verdad no es tan agraciada O sea Por ejemplo La candidata de México Este Demuestra México O sea, en sus rasgos Demuestra que es mexicana Pero la candidata peruana Muchas operaciones No, ya Más parece plástico Que peruana Sí, sí No, en serio Literal O sea, literal Porque Imagínate Ve tantas operaciones Que se meten Hay algunas que se ponen No sé Algo que le llaman botox Creo que eso Esas operaciones Para que justamente Estas arrugas No les salgan Y todo esté plano Y Imagínate Cuando llegue a vieja Eso va a estar Va a estar Un tipo Una llanta ahí Bien Bien dura No, o sea Mantenerse acá Bueno Es un tema de mujeres ¿No? Pero Imagínate cuánto cuesta Esa operación también Para que se coloquen Esa cosa Si no más Hay mujeres Que se operan La nariz Porque no les gusta O porque quieren Que esté en puntita Y esa operación Le cuesta Dos mil Otros Tres mil soles Prácticamente mil dólares De vuelta Solo para eso Solo para que Te pongan aquí Te pongan una puntita Así Repincada Repincada Si Yo digo que eso También Pero Si Pues Pero Si Si No es No es Pero Si No es No es No es No es No es No es Si Pues Definitivamente Definitivamente Pero Pero bueno No O sea Son mujeres ¿Quién las entiende? Entender a una mujer Es ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Definitivamente Así es Exacto Solo por dinero Solo por dinero Están con ellos Y a los finales Ya cuando se les acaba el dinero Sacan la vuelta Y Y ahí es donde uno demuestra Uno se da cuenta Recién De que está Solo Realmente De que Una Que esa mujer Solamente estuvo Con uno Por Por interés Nada más Que sentimientos Y Nada pues ¿Cómo es la vida? ¿No? Yo pues Soy pobre Yo también Soy pobre Solamente Trabajo Pues De sol a sol Y incluso hasta De madrugada Porque es el tema De los programadores Este Nada Esas ojeras Son por Por lo mismo De que uno se queda Rebajándose la madrugada Tres, cuatro, cinco De la mañana Duermes dos, tres horas Este La cuestión es avanzar Trabajar Y combinar con Los proyectos Que uno se planta ¿No? Bueno yo la verdad Yo me dedico más a En realidad No Té más En realidad En realidad Son un método 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 Los consigo Por frente Son un método En el proceso Son un método Es igual que mi novia Mi novia también tiene Su tienda Es una tienda virtual que ella tiene acá en Perú De ventas de polos De Disney para damas También saca zapatillas A veces, de vez en cuando Pero al igual que tú, ella no los vende tan caros O sea, simplemente Los vende por mayor Y por prenda sacará, pues, ¿qué? Un sol, dos soles, cinco soles O el pasaje, de repente, para dejarlo No sé si los dos Se podrán tocar los discremen Si la gente los compra El precio real Ah, sí, pues Ya Vamos a ver, chévere Ahí me costaron Precios de $100 ¿Ya? ¿Pero lo vendes a qué? ¿200 dólares? Precios de $100 Ah, pero lo bueno, bueno, hay algunas personas de que, bueno, programadores he visto, que lo que hacen es alquilar servidores en México porque son más baratos, por ejemplo, yo alquilo servidor en Europa y a mí me cuesta pues 80 dólares y 115 el plan más grande. Ya. 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 Entonces, los fabricantes se exportan desde la capital, se hacen lo diferente, un valor de la capital, un precio, un precio, un precio, un precio, un precio, un precio, un precio de 90 dólares. Claro. Especialmente. Si me echas los descansos, un precio de la capital, de salir de vivir con mi casa, de la capital, de la capital. Trabajo para mí, para mis cosas, de vez en cuando, de vez en cuando, no casi siempre, apoyo a mi familia, porque a veces tampoco me alcanza. Con mi pareja salimos a veces, de vez en cuando, a comer, a pasear y todo eso. Y nada, ahí se te va la plata, porque si te das cuenta, la plata se va volando. Y yo, prácticamente, este negocio es una ciudad. Y yo, prácticamente, este negocio es una ciudad. Y yo, prácticamente, este negocio es una ciudad. Ya. Ya vuelvo, ya vuelvo. por lo que, de forma que uno esté ni fácil, porque uno se utiliza el descontador. ¿Por qué? ¿A quién me importa lo que yo? Sí, pues, definitivamente. Si a uno le gusta y lo quiere, bueno, pues... Compran, ¿no? Sí, sí. Porque no me gusta más la apariencia. Exacto, definitivamente. Como hay unos youtubers que salen haciendo videos sobre... ¿Cómo les llaman? Para ver cuánto... Outfit. Para ver cuánto han invertido en un Outfit. Sí, sí, sí. Gente que compra, pues, zapatillas de 500 dólares, polos de 300 dólares, relojes de 1000 dólares. Imagínate, loco. Saqué algo. No, no, no. Eso es loco. Lo comunica todo. Ya. Lo comunica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Había un video de tanto, pero es de su última foto. Ya. ¿Una playera? No, man. ¿Para qué? Yo tengo mi polito de 5 soles acá. ¿Qué saques? Un dólar. Una... ¿Una playera? ¿Alguien? 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 Sí, pero yo tenía ayuda. Un chorro me lo lleva. ¿Alguien? Ahí está, ahí está. Me dice... Mi pilata. No. No, 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 no. No sirve. No, no. Yo tengo mis tabas de... ¿De qué? Son... Son... ¿Cómo se llama? 20 soles sería... 3 por... 515... 3.50 dólares creo. No está nada malo. Jajaja. Hasta Sheikazeera. Es de... Que kilo de pase... De donde habeas. Eso es. Las capillas básicas, esas inversiones. Los jugadores. Sí, pues. Si un pantalon y unasathers... No hay chimera. Eso es. Sí, pues. Yo soy, yo soyé de comprarme cosas baratas. Mi novie, la de... ¿Cómo se llama...? La de pasado le dije córprame un... Una pantaloneta porque está haciendo frío acá Estoy muy fatal acá en Lima Y este Yo he visto que acá pues venden pantalonetas A 15 soles, a 20 soles, a 18 soles Ella me compró Una de 30 soles 30 soles 3 dólares No, este 3 por 3, 9, no, serían 18 6, 10 dólares 10 dólares aproximadamente Cuando puede costar Cuando yo compro Aproximadamente me costarían 6, 7 dólares Entonces ella le ha costado 10 dólares O sea, aunque sea Es poquito, pero igual Es un ahorro para mí, ¿no? Y adicionalmente Para qué comprarme algo caro Que no me va a gustar Porque la verdad no me gustan Esos son bien finitos Pasan el frío En cambio los otros A pesar de ser de menos De menos precio La tele es más barata Pero es un poquito más gruesa Pero más común es independiente Y es cuando se ve De más de 30 soles De tenerlo en pagar Si, acá es pagar la renta Pagar la comida Pagar el internet Pagar la luz Pagar el agua también Cuando uno vive con los papás Y es pobre Si, pues Porque ahí los papás Le gastan dinero Pero mi papá No le da a responder No le da a la renta Así es Afirmativo Entonces Bueno, ya cuando uno vive solo Caballero Tiene que arreglársela solo No, si Y para hacerle Tiene que arreglársela 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 Exacto Y como se llama Este Y nada Bueno Lo demás Lo de vivir solo Es de que Cuando Ni bien llega el dinero Se va Así como llega Se va No, si, si No lo vale Todo Tiene que ir No, no No, no Porque En el ámbito Lo de vivir solo Es curio Y Cuando Es un Sí, bueno ¿Pero qué te digas? ¿Pero qué te digas? ¿Pero qué te digas? ¿Pero qué te digas? No, demasiado. Para un ratito, demasiado. Bueno, esa sillita que tengo yo me la conseguí cuando era joven, cuando era joven y cuando estaba solo. Y nada, me costó en ese tiempo de 600 soles, que tendrían a ser de 200 dólares. Y esa sillita que tengo aquí. ¿La sillita? X-Gainers se llama. Es la marca. No, sí, pero tú te dedicas. Ajá. Bueno, más que todo, lo que pasa es que el asiento es cómodo. Entonces a mí me conviene porque estoy todo el día sentado programando y bueno, ya después cuando me pongo a jugar para desestresarme un rato, también estoy sentado, ¿no? Por eso me la compré, ¿no? Y este micrófono que tengo, bueno, ese micrófono me costó 270 soles que vendrían a ser 100 dólares aproximadamente menos, menos de 100 dólares. Sí, lo de bueno es este micrófono que es condensador. Entonces, cuando, cuando, los micrófonos normales, cuando tú estás hablando en la calle, incluso cuando vas a hacer fiesta, no sé si si tú has visto los micrófonos normales, que son estos de acá, que también tengo por acá uno. Estos, estos son los micrófonos normales. Cuando tú hablas, se escucha todo el ruido de alrededor. O sea, cuando se te golpea demasiado ruido. En cambio los condensadores no. Los condensadores han sido hechos para que solamente reconozca la voz y suprimir el ruido exterior. Yo no tengo dinero, ¿no? Ah, yo no gano dinero. No monetizo los videos, no estoy ganando dinero, por cierto. Ni tampoco cuando estremeo los juegos. Tampoco gano dinero. Literalmente, cuando si, pero lo demás lo de conseguir, bueno, es algo difícil en verdad conseguir seguidores, ¿no? Sería... Si, eso sería buena idea. Lo demás lo también es invertir tiempo en la producción de los videos, la edición de los videos... Ya, créeme, que es esto. Si, la gente se muere cada vez que escucha algo va a hacer la empresa. Así que la gente le dice, no es nada, no es nada. No, no es nada. No, es nada. No, es nada de la palabra. Si, ¿eh? Si, 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 si. Si, 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 si. Acá lo que sería El video Bueno, el video más gracioso que he visto hasta ahora Y que hasta ahora me encanta Me acuerda, me mata y me risa Este, ha sido esos videos Donde Donde, ¿cómo se llama? Ponen una bicicleta Literalmente la dejan en la calle Una bicicleta Y le sacan el asiento y le ponen otro Que tiene un resorte Entonces Lo que pasa es que Han hecho ese video porque Ajá Entonces, este Dejan la bicicleta ahí Y el choro viene, el ladrón El que roba Viene, se intenta llevar la bicicleta Se siente y Ya lo ves como pega el brinco, suelito Ya Ya Si, si, si lo he escuchado Ya No, pero hasta ahora Para mí es insuperable ese video Pobre choro, de verdad Pobre choro Sí Sí Pero Pobre choro Y le digo Pobre choro Pobre choro No, pero No, pero No te comen palomas No te recuerdo En Perú No, pero No, pero No, pero Exacto O sea Ya Ah, no Lo que pasa del En realidad Acá Perú Si se come paloma los pichones, pero por ejemplo esas aves no se les corta el cuello como el pollo, al pollo te lo agarras le tazas el cuchillo y como se llama deja que se dé sangre no, acá los pichones lo que se les hace es ahogarlos una vez que están ahogados ya recién se les comienza a quitar las plumas claro, como en China pues los que comen perros no, si, en México como en China se compro algo no saltamontes ah, ya, ya como en China también comen los murciélagos por eso de la pandemia no, si un animal ah, ya de ahí nada, pues así con las cosas de que pasa, ¿no? si, si pero cuando ellos me estaban y no me han citado en el de personas en el caso que se llamaban con puntos de matemática ah, si entonces yo digo si es así y pero es muy interesante tú sabes que no, pero porque es exacto no es así definitivamente Entonces Te digo No me acordaba de que Es donde Es donde Las cosas que les van a hacer Y es Y es Y Está gracioso Está bien En México Está bien Si tienes tiempo Búscate Damián el toyo Damián el toyo Son un par de locos La verdad literalmente son locos Porque Les gusta O sea Ellos tienen una estación de radio Y les gusta Comenzar a llamar a la gente Y comenzar a loquearla O sea Primero empiezan bonito Hola con la señora Sí, sí ¿Qué pasa? La señora contesta Y luego comienza No, sí Que esto Que por acá Hay bromas Que les hacen Pesadas Diciéndole Cómo se llama Que no sé Que su pozo Está con la fulana Así Etcétera Etcétera De todo tipo de bromas Y pues La gente Se loquea Por teléfono Y Y agarra Y agarra Y le dice Ya sabes que Vete la Y pum Le cuelga Y estos se matan De la risa Y vuelven a llamar Pero que es lo chistoso Que llaman Pero se hacen pasar Por otra persona A veces por mujer A veces por un niño Entonces La gana Se le bromas A la gente Y al final Ya le dice Señora La estamos llamando De llamar el toyo Estamos en directo No, así Sí De hecho Desde ahí En México Es un país lleno de Sí Definitivamente Sí Sí Ajá También Hay bastantes Y la mayoría Son de México No sé Muchos Los youtubers Porque sí Los youtubers Son de México Sí 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 De música No sé No sé ¿Qué significa? Música Bueno Yo soy variado Electrónica Música Romántica Música Este Religiosa También O sea Yo soy variado Soy un mix De todo No sé Claro Pero A ver A ver Aquí las personas Que te digan ¿Tal vez que Es un poco De que se lo No se lo No se lo No se lo ¿Cantarín? De Perú, Jan Marco ¿Jan Marco? Cantante, cantautor ¿De... 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 Sí Jan Marco Ajá Cantautor La mejor canción La mejor canción de Jan Marco que me gusta Es este... Vaya que sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Claro Oye Gracias. 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 esta es la a ver chamele confide si, ahora sigo pero dice, mira ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿cuánto es lo que? 229 dólares cerca de 3000 de soles no, 929 soles 929 soles, cerca de 300 dólares ok, 300 dólares aproximadamente 300 dólares no son como distintos si, son aproximadamente el máximo es 300 dólares pero está entre 250 a 300 dólares en ese rango bueno, exactamente un ejemplo te digo este par aquí ya lo encontró por 900 dólares ¿ya? el precio del elemento a ver ¿a dónde? todo eso vale, es un huevocata si, pues si 500 soles 500 soles Exactamente son 133 dólares Imagínate Es una cosa que puedes ver Tiendo larga Eso puede No hace de que Si pues ahorita está Acá ahorita actualmente está 3.74 soles Un dólar Imagínate Cuánto de plata se habrá hecho Es una cita Literal No 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 Ahí Seguimos Tienen Varias No Si Un gusto haber conversado contigo. Ah, sí, la verdad. Sí, qué chingón. Nos pasamos que cuarenta minutos. Sí, cuarenta minutos aproximadamente hablando. Ok, dale pues. Cuídate si tienes canal. Ya, listo. Cuídate. Ahora que vuelvo a dar like. Listo, listo. Cuídate. Comisiones. Esto es todo por la segunda parte de este vídeo. Espero les haya gustado.